De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Con la participación de senadores del Cesar, el director nacional del SENA, alcalde, gobernador y estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del Departamento, fue inaugurado el Parque Generación de Energía del Centro Biotecnológico del Caribe. La periodista El Figaliano nos cuenta más información. La primera fase de energía fotovoltaica está constituida por 294 paneles y su generación de energía alimenta la subestación principal. El viceministro de Energía, Miguel Lotero, anunció que para el Cesar vienen cuatro proyectos solares a gran escala. Desde el 2019, el segundo año de gobierno, la meta en obligación es asignada. Nos queda un reto muy importante y es esto que vemos acá. Seguir instalando, seguir instalando tecnologías, seguir instalando plantas, superar los cuellos de botella, adelantar los procesos de licenciamiento. Y en eso creo que el Departamento del Cesar tiene mucho trabajo por hacer, secretario. Mucho trabajo por hacer porque tenemos cuatro proyectos solares, cuatro granjas solares a gran escala. Superan los 354 megavatios en el departamento. Eso es una capacidad que creo que muy pocos departamentos en el país se dan el lujo de tener esos proyectos en su prospectiva cercana. Más de un billón de pesos de inversión. Y yo creo que ahí, secretario, es bien importante la voluntad de poder alinearse con estas empresas privadas y poder sacar adelante los proyectos. Por su parte, el senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical aseguró que con la puesta en marcha del parque se aporta la producción y el consumo eficiente de energía. Bueno, efectivamente, la puesta en marcha del parque de generación de energía solar fotovoltaica contó con una inversión por parte del gobierno nacional a través del SENA por más de 1.200 millones de pesos. Con esto, se está aportando a la producción y el consumo eficiente de energía, tal como lo establece la Ley de Energías Renovables 1715 del 2014, que forma el talento humano de las empresas para una mayor productividad, así como la aplicación de tecnologías emergentes para el mejoramiento de la competitividad del sector productivo. Este departamento se considera una de las zonas colombianas con más alta producción de energía solar fotovoltaica, que ha sido y seguirá siendo beneficiada con proyectos de alto potencial e impacto en el país. Desde el Congreso de la República, seguiremos impulsando esta actividad con un proyecto de ley que modifica la Ley 1715, que actualmente surte los trámites legislativos. El director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada, expresó que el departamento del Cesar está ubicado en una de las zonas de mayor radiación solar, lo cual la convierte en una región de interés. El departamento del Cesar está ubicado en una de las zonas de mayor radiación solar del país, lo cual le ha permitido convertirse en una región de interés en el estudio. Producción y aprovechamiento de la energía fotovoltaica. Ayer, 29 de abril, celebramos el Día del Árbol en Colombia. Más allá de las coincidencias en el calendario, se trata de una fecha que nos permite reflexionar sobre nuestro papel en el cuidado del medio ambiente y cómo las tecnologías como esta, que hoy entregamos, nos ayudan a proteger los recursos naturales. En Podcast, Voces del Senado, Elfigaleano.